O no sonreídos del grupo son estas dos. Ríe poco Oscar también. Miren, quiero anunciar, aquí está Crowley, ya se fue el director general del canal. Bien, como se fue Ángel, yo quiero anunciar que próximamente viene un programa los domingos a la medianoche. Aquí, se llama A Reír con Oscar e Isabel. Vamos a dar un próximo programa de televisión, A Reír con Oscar e Isabel. ¿Qué programa ha de venir para nosotros? Oscar con él e Isabel, la mía. Bueno, maestro. A reír con Oscar e Isabel, no, con Isabel y Oscar, mejor, ¿verdad? Bueno, a reír con Isabel y Oscar. Y las damas primero. Crowley, prepárate a vender ese programa. Aquí está Crowley, ejecutivo de ventas, saludo a Minerva también, nuestra gerente de ventas. Y, ¿cómo es? ¿Una tarea? Estaría bastante difícil. ¿Por qué, Gray? O por si a reír con él. Y la ron sonrisa, ¿cómo la vende? Iván. Él está ahí, esplayado, reyéndose. Reyéndose, reyéndose. Pero en su máxima presión. Máxima presión, reyéndose ahí. Isabel también. Tú sabes que cuando tú dijiste eso, Crowley dijo, ten fe. Bueno, Crowley, los desafíos, porque es muy chulo vender show. Ah, sí, ahora sí, claro. Es muy chulo vender sellena, María Sela, Yagna. Toca ahora con Isabel y Oscar. Carlos Batista. Ajá. Y el Pachá. El Pachá. Muy fácil. Ahí es muy fácil. Sí. Por cierto, el Pachá me dijo también que me iba a ayudar con unos regalitos para ustedes. Frédéric Martínez me dijo, dile a esas madres. Ah, y quiero regalar también, tengo 10 tablets que me manda el diputado José Laluz. ¿No? Qué bueno. 10 tablets. Para las madres, porque ustedes tienen también. Tecnología para mamá, sí señor. Tecnología para mamá, sí señor. Sí señor, para mamá. Claro. Los nietecitos van a hacer así, pica y plum. Inmediatamente. ¿Eh? Cuando lleguen esas tablets allá, los nietecitos van a hacer pica y plum. Abuela, apriéntame la tabla, abuela. Vamos a ver. No, no, dígamelo al aire, no sea cobarde. Quiero hablar con usted fuera del aire. ¡Ay! ¡Fuera del aire! ¡Ay, qué compromiso! Tiene declaración amorosa. ¡Ay, qué compromiso! Iván, Iván, una recomendación para eso. Lo primero que le quiero decir es que soy felizmente casado. Para que no haya equívocos ni errores. Eso es lo primero. Soy un hombre serio. Iván. Y no soy chapeador. Iván, una propuesta. Ay, padre mío. Iván, la respuesta. Perdón, Graimer sí. Digo, Graimer sí quiere decir algo. Lo que pasa es que él no se acordaba, pero él trajo para esa propuesta. Perdón. Como él sabía que podían salir propuestas como esta aquí, él le trajo uno aquí, un señor, para esas conversaciones. Ah, pero traigo. Para esas conversaciones especiales. Sí, ese señor es soltero, Iván Ruiz. Él puede reunirse a discreto. ¿No es soltero? Venga. Y párteme la pantalla, Valo, y hámele uno al señor. Parecido los dos. Muy parecido. Muy parecido. Ventura 20 años después. No, yo diría que dos, eh. Oye, a la novia de Ventura, su futura esposa, si usted quiere saber cómo va a ser Ventura durante 20 años, para que, si quiere puede arrepentir todavía. ¿Qué 20 años? ¿Seis meses? No, no, no llega a 20. ¡Seis meses! Yo quiero decirle a toda la madre. A ver, a ver, a ver. La madre es que son solteras. Yo soy soltero y sin compromiso. Bueno, qué bueno. Esa vez es. Buscando quien me mantenga. A llevarlo. Imagínense. Espera, ¿qué quiere decirle ustedes a don señor? Yo no duermo de la calor y no tengo abanico. No tiene abanico. Ah, pues múdese para el abanico. Yo vivo allá en el abanico. En el abanico de Herrera. Sí, yo vivo en el abanico de Herrera. Múdese para allá. Mire, este abanico es para usted. Véngala. Ya. Un aplauso para la doña. Un abanico para la madre. Qué bueno. A nombre del doctor Cruz y Minian y de todo su equipo. Todos estos regalos. Mira, el doctor aún ha averiado. ¿Y saben quién ayudó? Miren ese que está allí. Ventura. Lo hay, Ventura. En el almacén ayudó a Cruz y Minian ahí a cargar regalo por regalo. Vamos a darle un aplauso a Rafael Ventura. Aplauso para este hijo maravilloso, Rafael Ventura. Para que ustedes vean que no todo es malo en él. No, hay cosas buenas. Hay momentos que tiene deslices y hace cosas positivas por su país. ¿Verdad que sí? A ver. Yo quiero decirle que para mí Cruz y Minian es un hijo porque yo fui su nana cuando pequeño. Una. Otra. No tengo hijo porque lo perdí. Y este momento tan apreciado se lo agradezco a él porque estoy recibiendo ese detalle que tenía yo conmigo. Ay, qué bella. Vamos a darle un aplauso a Clara. Qué linda Clara. El doctor. Ven, ven. Isabel, por favor. Recuérdate que viene el programa a reír con Isabel y Oscar. ¿Por qué? Se ríe mucho. Porque tú siempre estás sonriente. Pero se ríe menos que tú, Oscar. Bueno, tenemos el doctor. ¿Cómo se pone en speaker esto? Vamos a ver. Altavoz. ¿Cómo se pone en altavoz? Speaker. Doctor, que me llame por mi teléfono. Doctor. Ok. Vamos a ver. Enfócame al camaraman. Él sabe ponerlo en speaker. Una estrella. Él tenía uno de esos. Ok. Doctor Ben Ruskin, ayúdame. Levalier. Perdón, doctor. En acción. Eso es lo más desinquieto que hay. Doctor Cruz, unión. Doctor. La llamada se cayó. Vamos a comunicarnos con el doctor. Que llame. ¿Quién tiene mi teléfono? Vamos a ver. Doctor, llámame por aquí, por favor. ¿Este de quién? ¿Este de quién? ¿Este de suyo? El doctor está en sintonía con nuestro programa. Vamos a tener muchas sorpresas. Hoy vamos a tener a las Madres del Merengue. Ay, sí, las Madres del Merengue. Oye, miren quién viene hoy. Desde Belkis, Concepción. Madre mío. Michelle. La de la Chicán. Grisel. Mabel de León. Y Diva Bay Jiménez. Que ya están aquí. Vamos a darle un aplauso a las Madres del Merengue. Sí, señor. La Madre del Merengue. Germán, que la lleven al camerino principal, por favor, a ellas. Yo creo que le acabaron un minuto al doctor. Yo le puse una tarjetita ahora. Nunca se le acaban los minutos. No, eso es un matacaño. Él nada más es para regalarle a la gente. Míralo aquí. Ahí está. Deme, deme. Él nada más tiene para regalarle a la gente. Pregúntale aventura. Cuando tú le dices qué hay que hacer, oye. Una cosa. Él dice, coge eso, hago yo dos habitaciones, va a la clínica. Eso es lo más duro que hay. Buena, buena. Buena. Doctor, me escucha. Buena, perfectamente bien. Adelante. Un aplauso para el doctor Cruz y Miniano. Un aplauso para el ángel del pueblo. Ángel del pueblo. Es cierto, se me acabaron los minutos, pero tengo otro teléfono. Dígalo otra vez, doctor Pérez. Suavecito, vamos. Dígalo otra vez. Primero, es cierto, se me acabaron los minutos, pero tengo otro teléfono. Así que no hay problema. Segundo, cuando vi a ese niño cantando, y vi a todas esas mujeres llorando, aquí hay mucha gente visitándome, y todos conociendo a mí, y creo que a todo el país entero, los ojos se la aguaron. Solo no se la aguaron los ojos a aquellos que no saben el valor de una madre. Dígalo, por eso ha llegado tú donde ha llegado. Por eso este programa está donde está. Por el valor, por el significado, en cada momento, por la situación real. A mí hay unos regalos que Richard Ortiz envía, pero esos regalos me gustan dos pasas para tu grupo de personas que también tienen compromiso. Así que, nuestra viejita ya tiene su regalos. Eso, con los dos para cumplir con tu personaje. Gracias, mi doctor. Un fuerte aplauso a nuestro ángel del pueblo. Gracias, doctor. Bueno, doctor. Oye, cántale un pedacito al doctor. Un pedacito. Un pedacito a capela ahí. Vamos a ver. Le canto a la mujer Qué grande, muchachos. De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Ya la canto La canción que guardaba Dentro del corazón Fuerte aplauso Para el doctor que quería escucharte, Johnny Eri de nuevo. Linda canción. Buena interpretación. ¿Quién era que necesitaba un televisor? Y tablet. ¿Tú tienes tablet? Me la robaron. No, pues ya usted tiene una. ¿Eh? El diputado José Laluz Le va a enviar una tablet a usted. Qué bueno. Para que pueda desarrollarse ahí. Y vamos a ver qué otra cosa. Recuérdense que viene muy pronto Pequeños Grandes Talentos. La próxima semana Bueno, yo voy a viajar la próxima semana. La semana de arriba Vamos a pedirle al canal Que nos dé un martes Después del programa Para hacer un gran casting. Un gran casting. Pueden comunicarse a nuestras oficinas 482-2599 Viene Pequeños Grandes Talentos El Gran Reality Descubriendo los nuevos talentos Jóvenes, niños De la República Dominicana Mire uno aquí Pasen por aquí De Richard Ortiz Nos envían esto ¿Cuál? Ah, correcto Ven, ven Aridio Ven, que tú fuiste De los gestores de esto Honor a quien honor Vamos a hacer el llamado A la señora madre Que en el día de ayer Estuvo con su niño aquí Solicitando un inversor Y sus baterías Gracias a doña Jacqueline Que donó las baterías A suena electrónica A Vinicio Fermín También el inversor En nombre del show Del mediodía A la señora Que venga a buscar Lo que ya está aquí Como regalo de madre Porque realmente Cuando usted solicita Para un hijo Es el mejor regalo Que le pueden dar Que venga en un taxi Que se lo pagamos aquí Está bien, está bien Está bien ya Está bien, está bien Dejen esa otra parte allí Dejen esa otra parte allí Yo quiero Yo quiero El caso que habla Ah, bueno También tenemos De Yuna Arroz, Yuna, hermano Para mamá Un arrocito que sabe bueno ¿Qué arroz más bueno, Yuna? Ese señor que está ahí Cada vez que hay un acto social Él viene con sus sacos de arroz Y nosotros todos Raulín Villalona Raulín Villalona Tiene como nombre De como de artístico De cantante Machín Y esas cosas así Tú no canta, Raulín Algunas veces Algunas veces Dice él Pero mejor Quédate con el arroz Arroz Yuna, sí señor Sigue haciendo arroz ¿Eh? Ah, el hijo de cantante Bien Pero que siga con arroz Yuna ¿Eh? Que yo creo que fue Un contacto de Ventura, ¿no? Ventura fue que trajo A Raulín Aquí no Sí Con el doctor Cruz y Minian Con el doctor Cruz y Minian Bien Estamos ayudando la gente Al señor Héctor Rodríguez También que fue el encargado De donarnos los regalos Nuestro doméstico Para todos los ancianos Muchas gracias Ah, para Héctor Rodríguez Bien Yo quiero regalar Perdón Señor vos Fundación Héctor Rodríguez Y Fundación Renzo Ayudaron en esta gestión También Señor Iván Perdón Me llaman ahora Edu a computadora Va a donarle una computadora Para que usted se la doñe A uno de los niños Excelente Un fuerte aplauso En Cotuí Bien Caramba La esposa de Héctor ¿Dónde está la esposa de Héctor? En representación Ahí está la esposa de don Héctor Rodríguez De la fundación La señora de Rodríguez Señor Gracias por venir a representar a Héctor aquí Y por estar haciendo una causa Venga, venga por aquí Fundación Renzo también Ahí está Renzo Una mujer hermosa Reina de belleza Felicidades a la familia Así se hace Renzo también Míralo ahí Renzo Rodríguez también Siempre ligado El profesor Bueno Este equipo de gente Comandado por el doctor Cruz y Minian Son de aquellos que Que contribuyen realmente A que podamos hacer realidad esto Nosotros somos simples Intermediarios Gracias por estar aquí Bueno Buenas tardes Es un placer estar acá Con todas estas madres tan hermosas A nombre de la fundación Héctor Rodríguez Para nosotros es un placer inmenso Gracias Gracias a ustedes De acá De Dominicano Ah, porque es que habla bien Gracias a la señora Rodríguez Rosario Tejada Quiero bendecir a todas las madres Que están en el estudio A nombre de la fundación Héctor Rodríguez Estamos aquí Para ayudarte A ayudar Iván Porque este es un programa Que está identificado Con causas sociales Te seguimos Y nos identificamos contigo Gracias A ver Renzo Un saludo Y una bendición A las madres Que están aquí Nosotros estamos siempre Para ayudar Y a resolver los problemas De cada una De este país Profesor Venga por aquí Profesor Le quiero dar un saludo Muy especial A la doctora Adriana Mateo Y a la fundación Pro Dignidad Y Desarrollo Humano Es un talento Es un talento Es un talento Talentazo Mientras yo esté aquí Y tenga estos medios Usted va a tener mi apoyo Incondicional Así se abre Me gusta eso Porque yo lo tuve también Al principio ¿Qué pasó con Teres? Ah lo dulce de Teres Que es Claro Cuidado Claro Claro No hay dulzura sin Teres Está con nosotros siempre aquí Sí señor No no Bien Bien Lo que pasa Es que no nos podemos Pasar en saludo El día entero Porque si no No hacemos la producción Como es ¿Verdad? Yo quiero que vayamos Que continuemos Con una Un break comercial Vamos a continuar Con un break comercial Porque los comerciales son Crawling Parte del problema